¿Qué pasa compitruenos? Por fin han vuelto los leaks, las filtraciones, después de un tiempo tranquilitos hasta que ha salido el trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ahora han vuelto los leakers, tanto Riller Q como Kaka, el filtrador chino, están de vuelta. Nos han dicho nuevos Pokémon, evoluciones, hasta el alto mando compañeros vais a alucinar porque tenemos mucha información. Así que si no quieres spoilearte ya sabes lo que tienes que hacer y si te interesa vamos a darle caña. Comenzamos con una de las cosas que más me ha hecho explotar la cabeza y es el tema de la teracristalización y cómo funciona. Fijaos, tenemos aquí a nuestro amigo Riddler retuiteando una imagen que lo refleja a la perfección. Parece ser que cuando te teracristalizas en un tipo te conviertes en ese tipo puro perdiendo cualquier otro typing que tú tuvieras tanto primario como secundario y esto es una locura, una locura. Además tu stab cambia de 1,5 a 2 lo cual tiene bastante sentido porque es lo que dijeron en el trailer pero por lo que yo entendí solo algunos Pokémon cambiaban de tipo y según Riddler absolutamente todos y esto es una barbaridad. De hecho pone un ejemplo, dice cambiar de tipo afecta tanto ofensivamente como defensivamente. Imaginaos un Tiranitar teracristalizándose al tipo fantasma y esquivando ataques de lucha. Hermanos, el competitivo va a explotar por completo porque esto da una cantidad de posibilidades y de locura que es que yo no me lo quiero ni imaginar. De hecho Riddler continúa y nos dice Todos los Pokémon capturados en el salvaje, en las raids, transferidos desde el home, cualquier Pokémon se puede convertir en cualquiera de los 18 teratipos. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto que sigue en las raids y en otros lugares que te permite cambiarle el teratipo al Pokémon. Compañeros, esto va a ser una explosión por completo. De verdad, una barbaridad. Y para más Inri, si no teníamos suficiente, parece ser que hay un movimiento universal que aparece por primera vez en Escarlata y Púrpura que soluciona el problema de no tener movimientos de Stab. Por ejemplo, Tiranitar no tendrá ataques de tipo agua, por ejemplo, pero tiene un movimiento nuevo que se llama tipo poder oculto, el mismo estilo, que te va a permitir aprovechar ese Stab x2 que te da la cristalización. Es que no me quiero ni imaginar el competitivo. De verdad, va a ser espectacular. Continuamos y vamos con un nuevo R-Fake. Nuestro amigo Riddler nos dice que uno de estos cuatro Pokémon, Tentacool, Seal, Krabi o Lapras, obtiene un R-Fake. Por favor, que no sea Lapras. Todo el mundo quiere que sea Lapras porque es el más especial, pero es que Lapras es perfecto como está. Yo no quiero ver otro Lapras. Los demás me dan más igual, ¿vale? Porque son como estándar, además tienen evolución, todavía les puedes ver... No sé, no sé, no sé. A mí Lapras no me gustaría mucho. Dejadme en los comentarios cuál os gustaría a vosotros ver en una región fake, en un Pokémon meme de estos que se nos va a la cabeza. Todavía no sabemos nada de ellos. Continuamos con los rivales de Pokémon Escarlate y Púrpura. Parece ser que Riddler ya el 8 de julio nos dijo que tendríamos dos rivales femeninas y uno masculino. De hecho, nos dijo como qué personalidad tendrían, ¿no? Como el de blanco y negro, como el de X e Y y como el de espada y escudo. Yo esta información me la perdí por completo. Pero ya lo ha traducido, lo ha dejado claro y es que parece ser que Mencía es una diosa. Increíble. Noah es una chula, una crack, algo así. Aunque no lo parece para nada, la verdad. Y Damián es un mani. Esto no sé ni lo que es, compañeros. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios porque a mí me ha petado la cabeza. Pero de este vamos a seguir hablando. Fijaos, compañeros. Este tuit es una locura. Fijaos el parecido que tiene nuestro amigo Damián con Turo y con Sada. O sea, es espectacular. Las mismas cejas, el mismo pelo, color de pelo. Las pestañas de abajo. Es que es una barbaridad. Estos dos son pareja. Ya han tenido a este tipo o simplemente hace de hijo de ellos en cualquiera de las versiones. Independientemente de si estás en una o en otra pues para que tenga parecidos a los dos. No sé si Sada y Turo serán del mismo, digamos, espacio temporal por decirlo de alguna manera para que me entendáis. No lo sé. Tiene pinta de que es su hijo al 100%. Eso está claro. Y eso me genera muchas ganas de jugar al juego y de saber más de esto. Continuamos, hermanos. Nuevo Pokémon que no vimos en el tráiler. Pokémon Veneno Acero y es el Pokémon Motor. ¿Recordáis en las filtraciones que se dijo que había un Pokémon Motor? Pues es este de aquí, compañeros. Y os voy a enseñar un artwork de cómo podría ser el Pokémon que lo ha hecho aquí nuestro amigo Notalizar, Phil Krispy. Gracias, compañero. ¡Qué guapo! ¡Qué pasada de nuevo Pokémon! ¡Me encanta! O sea, es que me parece espectacular y de hecho le pega. Le pega estar aquí metidito ahí y haciendo de Pokémon Motor. ¡Qué pasada, compañeros! Me flipa, ¿eh? De verdad. Continuamos y vamos con nuestro amigo Polilix que ha recopilado los leaks que ha dicho Kaká. Kaká parece ser que dice que el villano principal ya aparece en el tráiler y también dice que el alto mando también aparece en el tráiler y la gente se ha puesto a buscar como loca. La gente no sabe exactamente qué puede ser. Y, hermanos, parece ser que ya han llegado a la conclusión de que el equipo, el malo del equipo villano es el profesor y el alto mando son estos cuatro que salen aquí. ¡Y me pega muchísimo! Sería increíble que fueran estos cuatro. También se ha especulado que podría ser alguno de los que parecen profesores de la escuela, que estén por ahí mezclados. Está claro que alguno de esos tiene que ser, ¿vale? Alguno de esos personajes que no se ha dicho el nombre todavía pero que han aparecido de refilón parece ser que pueden ser el alto mando. Y estos me pega absolutamente porque no son líderes de gimnasio a priori porque ya se dijo o se filtraron casi todos. Entonces tienen que ser alto mando, entiendo. Bueno, esta se parece a la que dijimos que podría ser de tipo fantasma. No lo sé. Podría ser alto mando. Ahí están. Al menos ahí están. Y por último, compañeros, vamos con otro teaser que ha hecho Riddler bastante extraño porque ha puesto el mapa de Paldea lleno de letras. Que dirás, pues, hombre, está muy bien Riddler, pero yo aquí, ¿qué quieres que haga con estas letras, compañero? No entiendo nada. Pues alguien ya está empezando a sacarlo todo. Es increíble. La gente es que me flipa. Según este chico, la liga es la letra L. Y fijaos dónde está la L, hermanos. Aquí. Esta es la ciudad principal y esto la liga. Por tanto, esta cueva que hay aquí es la calle Victoria. Fijaos, os he preparado la imagen como en alta calidad para que lo veamos de cerca. Aquí tenemos lo que sería la liga Pokémon. Fijaos el caminito que hay y una cueva que da a esta parte de aquí, parece. Esto tiene que ser la liga Pokémon. Y la tenemos en la primera ciudad o en la ciudad principal. Es brutal. Yo me lo creería al 100%. Porque es que tiene hasta un centro Pokémon en la puerta, ¿sabéis? O sea, es que no puede ser otra cosa y me vuelve loco. Lo que me gustaría saber es si no vas a poder llegar ahí con Coraidon y Miraidon. Entiendo que estará preparado para que no. Porque como ya no puedes volar, puedes siempre planear hacia abajo, como en Leyenda Sarceo. Pues parece que no podremos llegar a cualquier lado, obviamente. Luego, tenemos más cositas. Aquí hay mucha información. El gimnasio de hielo es la B. Los de bichos y el de plantas son las Cs. No sé por qué la misma letra para gimnasios diferentes. Los de tipo tierra y eléctrico, agua, normal y fantasma. Parece ser que las letras tienen que ver con efectividades, ¿no? Tierra y eléctrico tienen ahí y tal. Bicho y planta. Normal y fantasma. Eso podría ser, ¿eh? Podría ser. Y aquí tenéis las letras. Bueno, lo podéis buscar vosotros y aquí lo tenéis, ¿vale? No voy a hacer mucho hincapié porque pretendo hacer otro vídeo, seguramente mañana, analizando el mapa a la perfección. Bueno, y nada, ya como final, final, finalísimo, enseñaros esto que lo ha retuiteado RiddlerQ, aunque bueno, tampoco es que tenga gran cosa, donde se enseña en qué está basado el mapa de España, bueno, de España de Paldea, en relación al mapa de España. Fijaos, la Comunidad de Madrid, pues Toledo y todo eso, pues son el maldito cráter, que yo diría que es casi contaminación, como en Madrid, que es como estamos. Una ciudad inspirada en Barcelona, porque la escuela es como la Sagrada Familia, ¿no? Que es la ciudad principal y que la han puesto aquí, aunque Barcelona debería estar por aquí. Zargoza, La Mancha, el Mulacén, el Pico Mulacén, Granada, Málaga, esto es una cosa rara porque Gibraltar está aquí, entonces no sé, aquí hay una cosa un poco rara. Lisboa, tenemos por aquí el Algarve, todo Portugal, Santiago de Compostela, Galicia, el Pico Aneto, los Pirineos, ojito a los Pirineos, Kalos, podríamos ir a Kalos, por aquí sería... ¿Os imagináis un DLC? No he dicho nada, no he dicho nada. Y hasta aquí el vídeo, compañeros, si os ha gustado, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!